¿Por qué ha tardado tanto la directora general de la Guardia Civil, doña María Gámez, Gámez, en dimitir o en ser cesada? Porque el presunto lío este de su marido, su marido no es presunto, su marido es real, el señor Martínez, creo que se llama, que además tenía dos hermanos, Martínez también, como él. Digo, hace semanas que estaba, bueno, que habían juzgado, que estaba instruyendo, pues algo por presuntas irregularidades, parece ser, según empezó publicando, que es el diario que mejor he informado de ello, el diario ABC, allá por el mes de febrero, que se hacían transferencias. Transferencias que al juzgado o al juez le han parecido raras, raras, de dinero, entre las cuentas de un hermano, tal bienvenido, no Mr. Marshall, sino bienvenido, el hermano del marido de la señora Gámez, a otro hermano, Manuel, que a su vez se lo transfería a otro hermano, Juan Carlos. Se iba pasando la pasta de unas cuentas a otras, no pasa nada, eh. No pasa nada si el dinero es limpio. Claro, si el dinero, presuntamente, es un poco sospechoso, una de dos, habría que ser un poco inocente, iba a decir otra cosa, o muy desahogado, para hacerte transferencias así a plena luz del día, de cuentas corrientes a la vista, de una a otra. Era dinero que, según parece, presuntamente, se ha publicado, también, ABC, pues debía de venir de alguna empresa que podría tener que ver, presuntamente, con la presunta trama de los presuntos seres, presuntamente andaluces. Vamos hilando. Doña María Gámez es una señora que, de la Guardia Civil, sabía lo que yo de la segunda ley, de la termodinámica. Lleva tres años en el cuerpo. Dudo que, antes de llegar al cuerpo, supiera diferenciar el cargo, o el grado, o el empleo, de los que llevan aquí una estrella de ocho puntas en el uniforme, dos o tres. Dudo que supiera diferenciar a un comandante de un teniente coronel, de un coronel. Pero da igual aquí, qué más da, son sociatas. Todos valen para todo, hombre. Son soles, que aquí cualquiera puede ser presidente del gobierno, decía Zapatero a la mujer, por la noche. No sé si antes o después de acostarse. Pues aquí todo el mundo vale para todo, ¿no? Y esta que había sido delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, y, en fin, siempre ligada al socialismo andaluz y al socialismo malagueño, a alguien se le ocurrió que podía ser una buena directora de la Unión de la Guardia Civil y ¡chum! Ahí la enchufaron. Ahí la enchufaron. Es una trama, presuntamente, porque está siendo investigada por el juez, que no está muy lejos de algunas cositas que nos van sonando del Tito Berni. El Tito Berni, que tiene efectivamente una ramificación, que es lo que los socialistas han querido llamar el caso Cuarteles o el caso Guardia Civil. Hay un general en la cárcel. Por cierto, ¿qué coño hacían ayer cuatro tenientes generales escoltando detrás de la doña cuando la doña presentaba su dimisión muy digna a ella, diciendo que va a proteger con esta decisión a su familia? Vas a proteger a tu familia, ¿sí? ¿Por qué has tardado tanto en dimitir, María Gámez? Porque, insisto, esto se lleva investigando ya desde hace un mes y medio, dos meses. ¿Qué has estado haciendo estas semanas? No digo que hayas estado haciendo nada, pero has estado trabajando. ¿Qué ha pasado estas últimas semanas? Aparte de leer todos los días en la prensa cosas del Tito Berni, aparte de asistir dos días a una moción de censura. Yo conozco bien la Guardia Civil, por razones que no vienen al caso. Ser director de la Guardia Civil es un puesto en el que se tiene mucho poder. A ver, se tocan muchas teclas. Esto es muy del español antiguo, ¿verdad? Se manejan muchas teclas. No sé. Me huele a mí raro. Pero bueno, igual son cosas mías, ¿eh? Está bien. Me sobró también ayer Marlaska diciendo que había sido la mejor directora general de toda la historia. Pues la comparas con Roldán, el de la foca y los calzoncillos de colores. Que dicen que luego, por lo visto, realmente eso parece ser que nunca fue cierto. Siempre os invito a leer un libro excelente de Manolo Cerdán, hablando de Paesa. La biografía de Paesa, donde hace referencia a dónde fue el dinero de Roldán, del cual él por lo visto no conservó ni un duro, porque no debía ser el más listo de la clase, a pesar de tener muy pocos escrúpulos. Es un dato no suficientemente conocido. Le entregó la pasta a las 48 horas, o a los tres días, o el tiempo que fuera, a Paco Paesa, porque Roldán no sabía lo que hacer con el dinero. Porque para mover tales cantidades de dinero, ingentes cantidades de dinero, hay que tener una formación, hay que poner el dinero las 24 horas a funcionar, de unos países a otros, irlo moviendo. Y Roldán, el hombre, pues no estaba dotado para eso. Porque era otro que malamente tenía bachiller, ¿no? Falseó su currículum, dijo que era ingeniero, no sé cuántas tonterías. Y fue Paesa, según publicaba, insisto, Manolo Zerdán, en un extraordinario libro que dio a la imprenta hace muchísimos años lo que había ocurrido con aquel dinero. Digo que Roldán se dijo de él que había robado hasta el dinero de la fundación de los huérfanos de la Guardia Civil. Cosa que por lo visto luego alguien dijo que no, que eso era justo lo único que no había tocado. Me da igual. Si la comparas, digo, Marlaska, María Gámez con Roldán, pues sí, a lo mejor ha sido mejor directora general de la Guardia Civil que Roldán. Ha habido más directores civiles de la Guardia Civil. Arsenio Fernández de Mesa, del Partido Popular, fue director de la Guardia Civil. Yo siempre me acuerdo de uno, del mismo. Bueno, me acuerdo de muchos, de cuando los directores generales, los máximos responsables de la Guardia Civil eran militares. ¿Por qué es que el Instituto Armado es un cuerpo de naturaleza militar? Por tanto, yo siempre he sido contrario. ¿Por qué? Pues porque me lo parece a mí, porque me da a mí la gana a que un civil dirija la Guardia Civil. Igual que me gustaría que el ministro de Defensa, y esto no quebranta para nada mis principios democráticos, ni lo digo por si algún imbécil me está oyendo y ya me está grabando y diciendo, este es un fascista o este es un tal. No, pero es que el ministro de Defensa yo creo que tiene que ser un militar. ¿Por qué? Pues porque me parece a mí que es lo más lógico que así sea. Pues el director general de la Guardia Civil tiene que ser un militar. Dice el ministro Marlaska que ha sido la mejor. Había un teniente general, Ángel Campano López, que fue director de la Guardia Civil, teniente general también de la octava, que bueno, pues nunca asistió, y otros muchos grandes directores generales que han pasado por la máxima responsabilidad de ese cuerpo. Da igual, estos tíos lo copan todo, antes de ellos no existía nada, antes de ellos no se protegía a los humildes, a las capas más desfavorecidas de la gente. Hombre, desde luego, antes de ellos, no digo que no se robara porque eso va en la condición humana, pero desde luego nunca se había robado tanto en España como a partir del momento en el que llegaron los sociatas al poder. A partir de ahí, España se convirtió en cierta medida en una casa de fulanas, porque no digo que todos los socialistas, pero un montón de socialistas se hincharon a robar, probablemente porque muchos de ellos no habían comido caliente en su vida. Y por eso se hincharon a robar como si no hubieran mañana desde el primer día, desde que San Felipe González Márquez llegó al poder. A los socialistas de la época, que muchos, insisto, no habían comido caliente en su vida hasta los treinta y tantos, les pasaba lo contrario, que les pasa a los podemitas de ahora. Que el puto problema que tienen es que no han comido frío en su puñetera vida. Y que la pasta de papá, la pasta de papá, o sea, les ha impedido, les ha impedido ser rojos hasta bien cumplidos los treinta y tantos. Hasta entonces, chupaban de la pasta de papá, de la tarjeta de crédito de papá, montaban campamentos chabolistas en la Puerta del Sol con el dinero de papá. Y después de jugar a ser niños y niñas pijos revolucionarios, se iban a dormir algunos a barrios muy acomodados. Otros volvían a Vallecas, de donde dijeron que no saldría nunca hasta que se compraron un chalet de lo más cutre por lo demás y de lo más corriente en Galapagar. Porque son cutres hasta pa' eso. Porque, joder, algunos socialistas, cuando se ponían a ellos, se ponían de verdad, eh. Mirad a Felipe donde se ha hecho la residencia, es en Tángero, por ahí, ¿no? Pero mirad Zapatero ahora, en los casoplones que se está montando. Para eso los socialistas siempre tuvieron más nivel que los comunistas, ¿no? Bueno, he hecho una larga exégesis, partiendo un poco del caso puntual de la división OCS de doña María Gámez, directora general de la Guardia Civil, para resumir un poco, pues, lo que me parece a mí bien. La gran mentira, la gran mentira del socialismo y del comunismo patrio. Comunismo patrio que ahora se saca los ojos porque Pedro Sánchez, y es otro de los grandes titulares de esta moción de censura, ya ha asumido que va a perder las elecciones y le ha entregado el poder a Yolanda Cuchicuchi Díaz, que le dio más de una hora de intervención. Yolanda Cuchicuchi Díaz, que va a presentar una cosa que va a ser una plataforma, un partido, no se sabe muy bien qué, sumar o restar o multiplicar o dividir. Cosa que le recomendamos a alguna de las ministras de Unidas Podemos, que repase las cuatro reglas. No la regla en la que hayas estado pensado, sino las reglas matemáticas, porque la cultura en general no les da ni para eso. Y bueno, pues está llamada a ser la sucesora del líder. Claro, con permiso de Irene o de la ministra del guau es guau, de Belarra, que no lo ven con buenos ojos y que ya están instando al macho a que remueva un poco el corral y pida primarias. Con razón le decía ayer Yolanda Díaz, pero qué primarias pides, pacho alfa, si a la primera a la que me pusiste a dedo fue a mí. Y así fue. Por una vez en la vida una comunista, Yolanda Díaz ha dicho la verdad.